La Junta Distrital Nº 9 del Instituto Nacional Electoral comenzó con la entrega de las credenciales que fueron resguardadas durante el proceso electoral federal en Chiapas. Estos documentos de identificación permanecieron durante cuatro meses en paquetes sellados bajo el resguardo de la empresa Cometra. Bueno, estuvieron en resguardo un total de 404 formatos de credenciales de los tres módulos, de los cuales 32 del módulo semifijo, 190 del fijo adicional y 189 del módulo fijo distrital, en el cual estamos ahorita. Hacemos una cordial invitación a todos aquellos ciudadanos que hicieron su trámite y están en espera de su credencial, que acudan con su comprobante de domicilio y serán entregados sus respectivas credenciales. Al mismo tiempo, continúa la campaña permanente de credencialización. Tanto la inscripción para aquellos ciudadanos que cumplieron los 18 años, aquellos ciudadanos que perdió vigencia su credencial, aquel ciudadano que va a hacer su reposición, su corrección de datos. ¿Qué documentos necesita el ciudadano? Específicamente su acta de nacimiento en original. En original y su respectivo comprobante de domicilio, que puede ser su recibo de luz, agua o teléfono, original y no máximo que sea de junio y julio o mayo. Es decir, aquel ciudadano también que no tenga alguna identificación, invitamos que acuda con dos testigos y que los testigos tengan su respectiva credencial de elector. La entrega y trámite de credenciales se realiza a través de los tres módulos de atención ubicados en Tuxtla Gutiérrez, en los horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.